Konnichiwa minasan, VIVAR MANGA es YOKO SAAA Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a VIVAR MANGA Voy a hablaros de las novedades que lanzó Selecta Vision en marzo que al igual que dije con Planeta cuando hablé de sus novedades de febrero os recuerdo el vídeo por aquí, pues son las últimas novedades que ha puesto a la venta debido a la situación en la que estamos de todas formas voy informando en la cuenta de Twitter en arroba VIVAR MANGA con todas las novedades que pueda haber respecto a los lanzamientos de las editoriales a la celebración de eventos, etc, etc así que si no me seguís en Twitter, pues ya sabéis, para estar informado VIVAR MANGA hoy vengo vestido de gondolero, que no, que no hombre que vengo de la banda de piratas de Boogie, ese personaje cómico para lo que ha quedado ya en One Piece porque One Piece tiene una importancia grande dentro de las novedades de marzo de Selecta Vision de hecho, y antes de empezar con nada os aviso, os informo de este pedazo de regalo que nos han dado Selecta Vision para sortear entre todos vosotros y es una copia en Blu-ray de la película One Piece estampida es la edición simple, pero oye, yo creo que es un regalo magnífico de todas formas, para no mezclar los vídeos y para que no se aturulle todo y todo eso y ya sabéis que me gusta dejarlo como todo muy clarito y tal voy a hacer un vídeo nuevo que subiré mañana, no tendréis que esperar mucho mañana debajo de un vídeo, ya sabéis, cortito y tal indicando la forma para poder participar y poder haceros con esta copia que sorteamos esta copia en Blu-ray de One Piece estampida así que ya sabéis, mañana haré un vídeo nuevo en el que pondré las condiciones y que tenéis que hacer para poder participar y llevaros una copia de esta película ahora ya sí, voy a ir hablando de las novedades de Selecta Vision como digo, novedades de marzo, es verdad que no solo estaban estas sino que también hubo una reedición de Your Name esa película está vendiendo lo más grande lógicamente es muy muy buena película esa de Makoto Shinkai y también una reedición de Quiero comerme tus páncreas película de la que hablé en este vídeo de aquí y que bueno, que ha reeditado Selecta Vision por si no teníais la edición anterior pues podéis haceros con ella también han sacado, y eso es lo que me falta hacerme con ella, la primera temporada de My Hero Academia tengo muchas, muchas ganas de hacerme con ella pero de momento no ha podido ser pero bueno, que sepáis que también se lanzó en marzo que también ya la puso a la mente a Selecta Vision pero que no voy a hablar de ella en el vídeo de hoy porque todavía no la tengo aquí el día en el que me haga de ella sobre todo quiera hacerme con la edición coleccionista de esa caja en A4 pues si me puedo hacer con ella pues haré un vídeo para que veáis el contenido que tiene ya sí que voy a hablar de las novedades que yo sí tengo y bueno pues voy a empezar por The Wonderland pero también pues voy a hablar para que lo sepáis un poco digamos este es el índice del vídeo de la edición coleccionista de One Piece Estampida voy a hacer como una especie de unboxing para que veáis lo que tiene por dentro esta pedazo de edición y esto todavía no lo he abierto es el box 3 de Dragon Ball y lo que vamos a hacer con esto sí que va a ser un unboxing para que veamos entre todos el contenido de este nuevo box de Dragon Ball en Blu-ray pero bueno, eso será un poquito más adelante así que ahora sí que voy a hablar de estas tres novedades y empiezo por The Wonderland la película de Kei Chihara como digo, The Wonderland cuyo título original es Birthday Wonderland película de 2019 que incluso llegó a estrenar en Cine Selecta Visión el 25 de diciembre anime dirigido por Kei Chihara como he dicho antes director también de otras películas que hemos podido ver licenciada aquí en España como es El Verano Deco y Colorful que curiosamente también las incluye un guiñito así que hace el director en esta de Wonderland y esos detallitos la verdad es que me han gustado mucho en The Wonderland tenemos una revisión entre comillas de ese gran clásico de Lewis Carroll que es Alicia en el País de las Maravillas con Akane como absoluta protagonista de la historia de la película en el que se traslada a un mundo lleno de fantasía que tiene que salvarlo de una enorme sequía que amenaza con acabar con ese mundo tan colorido y tan fantástico en el que se ve trasladada tenemos una simpática película y visualmente es muy muy potente y adaptación del libro escrito por Sachiko Kashiwaba pero que no es capaz de meterse mucho más dentro de la historia que nos presenta para mi punto de vista profundiza muy poco en los personajes en el mundo que nos presenta en la situación que nos plantea y para mí según mi punto de vista presenta una historia como digo visualmente bonita y muy bien hecha pero que se queda en un quiero y no puedo y la verdad es que es una pena porque nos presenta como digo una historia muy bonita una película que es bonita que es agradable de ver pero que no llega a destacar por encima de las demás por lo que se queda como una película sin grandes pretensiones en una película más de fantasía eso sí la banda sonora de Harumi Fuguki la verdad es que me ha gustado muchísimo creo que queda muy bien dentro del conjunto de la película y también destacaría por supuestísimo los diseños de personajes creados por el ilustrador ruso Ilyakub Shinov que son una auténtica preciosidad yo sinceramente esperaba un poquito más de este de Wonderland porque viene avalado por la firma del gran Kei Chihara que a mí es un director que me gusta muchísimo sobre todo en sus anteriores películas que he nombrado El verano de Colorful y yo de todas sus películas de momento por si alguien todavía no ha visto ninguna y dice bueno pero ¿cuál para ti es la favorita o cuál crees que debería empezar a ver? pues Colorful yo me sigo quedando con Colorful me parece fantástica me parece preciosa esa película y sobre todo el mensaje que lanza me parece extraordinario así que si no habéis visto ninguna película de Kei Chihara yo personalmente os recomandaría Colorful siguiendo con The Wonderland bueno pues la edición que tenemos aquí o que presenta Selecta Visión para esta película es una edición simple como podéis ver bueno pues os la muestro así un poquito para que veáis el disco por dentro que realmente es muy bonito y si me gusta mucho y esto ya lo destaqué cuando hablé de la edición de City Hunter y el perfume de Cupido es la portada doble y además esta portada me gusta más con esta ilustración de Kupchinov que me parece preciosa y me gustan mucho las portadas dobles porque bueno pues ya que esto iba a ser blanco pues que menos que meterle una ilustración y más si es una ilustración tan tan bonita como esta como he dicho de Kupchinov así que bueno pues esta es la edición sencilla que tenemos de Wonderland y esta ha sido la crítica o la reseña de la película de Kei Chihara ahora pasamos a la segunda novedad que voy a comentar en este vídeo que es One Piece estampida la edición coleccionista de esta película de la franquicia creada por Ichiro Oda y película que se hizo para conmemorar el 20 aniversario del anime de One Piece sin duda la llegada de esta película supuso un despliegue brutal de medios en Japón principalmente por supuestísimo estaba promocionada en todos lados bueno en la Shonen Yami hicieron unas promociones que regalaban cositas y tal y en Japón era una auténtica locura y también en España porque Selecta Vicio se volcó muchísimo en la promoción de la película en el pasado Salón del Manga de Barcelona bueno 25 Manga Barcelona que en el que puso un stand exclusivo de la película ponían los trailers tanto en castellano como en catalán y también trajo un par de invitados para promocionar la película y darle un poquito más de difusión ya que también se estrenó en cine pues unos días después de la celebración de dicho evento la película en sí la verdad es que es un despiporre y un desfile de personajes de acción de aventura es un intento de hacer una película que sea un verdadero bombazo un verdadero espectáculo para los fans y la verdad es que no solo lo intenta sino que yo creo que lo consigue como su propio nombre indica es una auténtica estampida pues de personajes como he dicho acción humor aventuras una combinación de técnicas por parte de los personajes espectacular por tanto visualmente es una auténtica pasada y en definitiva tenemos una película tremendamente entretenida y muy muy espectacular que sí que es verdad que se diluye en su tramo final sobre todo en la batalla final con Ballet pero que en verdad en el conjunto yo creo que queda una película pues como digo muy muy espectacular visualmente muy potente y que yo creo que hará las delicias de cualquier fan de la franquicia por supuesto yo creo que la intención de esta película era hacer un regalo a los fans yo creo que como he dicho lo consigue pero no solo los fans de One Piece pueden disfrutar la película porque como sabéis como he explicado en muchos vídeos y tal yo no llevo al día la serie y sí que es verdad que he disfrutado mucho la película te comes algún que otro spoiler lógicamente sobre todo con la aparición de algún personaje o la relación con alguno de los protagonistas pero bueno es lo que tiene no llevar las series al día pero como digo se puede disfrutar perfectamente a pesar de que no llevemos la serie al día sé que es mal por nosotros pero bueno no se puede llevar todo al día es lo que tiene el querer abarcar mucho la animación me ha recordado muchísimo pero muchísimo por no decir exactamente igual que la que pudimos ver y disfrutar en Dragon Ball Super Broly se ve que Toei pues se quedó contenta con el resultado quedó contenta con la espectacularidad de la animación la fluidez y todo eso y lo ha querido volcar en esta otra superproducción que tiene con otra gran franquicia tan tan potente como es One Piece por lo que yo creo que Toei va a tirar mucho y va a intentar perfeccionar ese tipo de animación para sus grandes superproducciones que esperemos pues nos vayan dando a lo largo de estos años por resumir ya para hablar de la película para cerrar lo que es la crítica o la reseña de la película decir que es una película muy muy entretenida todo un despliegue de acción personajes muy muy buena animación y que por supuestísimo está dedicada principalmente para los fans de One Piece pero que yo creo que cualquiera lo puede disfrutar como tenemos aquí la edición coleccionista y es tan tan completita y creo que es muy interesante ver qué nos puede traer por dentro pues lo que voy a hacer es cambiar el punto de vista para mostraros como ya sabéis que suelo hacer en este tipo de vídeos para mostraros lo que podéis encontrar en esta edición coleccionista que nos ofrece Selecta Vision bueno pues ahora voy a mostrar como he dicho pues esta edición coleccionista fantástica magnífica de Selecta Vision de la película One Piece estampida aquí como podéis ver pues esta edición coleccionista trae la película en Blu-ray DVD un DVD de extras y un libreto que es algo bastante habitual en este tipo de ediciones que lanza Selecta Vision bueno os voy a mostrar lo que es la edición en sí por todos los puntos de vista como ya sabéis que me gusta hacer para que veáis perfectamente cómo es la edición aquí por detrás pues lo típico la sinopsis de la película alguna que otra imagen y también no se especifica aquí qué tipo de material adicional además de la película por supuesto y sus características generales de calidad de imagen sonido y todo eso pues el material adicional que trae y esta edición coleccionista la verdad es que viene bastante cargadita con unos extras muy muy interesantes como son entrevista y masterclass de Hiroki Koyama que es el productor y Masayuki Sato que es el diseñador de personajes y también tenemos un vídeo de Masayuki Sato haciendo un dibujito de Ballet además dedicado a todos los fans españoles y ellos dos fueron los invitados especiales de Selecta Vision en el pasado salón del manga de Barcelona en el 25 Manga Barcelona y todo este material que se incluye aquí es original de ese evento o sea no lo vais a encontrar en otra edición a no ser que Selecta haya cedido pues esos vídeos esa entrevista esa masterclass a otra edición pero si no es material que solo podréis encontrar en esta edición coleccionista de One Piece estampida esas cosas la verdad que a mí me gustan mucho porque es un material que solo podemos encontrar en la edición de España bueno pues por dentro tenemos estas fantásticas imágenes de muchos de los personajes que aparecen en esta película y la verdad es que la calidad de la imagen y el diseño de personajes es bestial lo voy a poner así para que lo podáis ver un poquito mejor a pesar de los reflejos de los focos y demás y vamos a darle la vuelta para que veáis los discos echad la cajita para allá bueno aquí tenemos la película en DVD aquí tenemos la ristra de banderas de todos los piratas la película en Blu-ray y este es el DVD de extras que contiene pues lo que hemos dicho de la entrevista masterclass y todo eso y aquí tenemos el libreto que voy a enseñar así rápidamente y la verdad es que quizás sea el puntito más negativo de esta edición porque claro acostumbrado a los otros libretos de Selecta Visión que son de treinta y tantas páginas y tal llenos de contenido y todo eso pues este más que nada es una presentación de personajes y algún dato y al final pues como podéis ver esta galería de imágenes esta ilustración me encanta además de Eiichiro Oda y se me ha quedado corto la verdad es que el libreto esperado más ya sabéis los fans siempre queremos mucho más de las ediciones coleccionistas pero quizás sea el puntito negativo que no quiere decir que eso sea malo pero claro después la edición con los extras los vídeos y tal están realmente muy muy bien son muy interesantes la verdad tanto la masterclass como las entrevistas y el libreto pues se me queda así un poquito corto pero por lo demás yo creo que es una edición bastante bastante completa bueno voy a enseñar también ya que estamos los dibujos que hay detrás de los discos que normalmente siempre esconden algún dibujo aquí tenemos a Luffy y bueno no hacen la continuación de las imágenes como hacen las ediciones de Dragon Ball Super que eso me encanta pero bueno sí que es verdad que tienen pues un dibujito ahí detrás que ya que estamos pues lo muestro vale pues ahí tenéis pues en definitiva esto es lo que contiene esta edición coleccionista de Selecta Vision que os he mostrado en el vídeo de hoy bueno pues como veis muy muy completa esta edición coleccionista de One Piece estampida que por supuesto muy dedicada y muy enfocada para los fans de One Piece y ya pasamos de la edición coleccionista de One Piece estampida al box 3 de Dragon Ball en Blu-ray que vamos a hacer lo mismo cambio el punto de vista vamos a hacer ese unboxing para ver sobre todo ese material extra que nos trae esta edición fantástica que está haciendo Selecta Vision con una de nuestras series de la infancia o la serie de nuestra infancia con Dragon Ball en Blu-ray vamos ahora con el unboxing de este box 3 en Blu-ray de Dragon Ball ya sabéis el magnífico espectacular cuchillo de los unboxings de Vivar Manga que se ven mucho es muy protagonista en los vídeos de Dragon Ball de los unboxings de Dragon Ball y bueno voy aquí con cuidadito como siempre ya con este tajo ya te puedes retirar el cuchillo vamos a a quitar el plastiquito para ver ahora todos juntos el contenido de este box 3 de Dragon Ball en Blu-ray y bueno pues antes de abrirlo pues vamos a hacer aquí un repaso a lo que nos trae la cajita por fuera pues el box 3 que trae los episodios 51 a 68 que corresponden a la saga del ejército de la Red Raymond como podéis ver aquí a Tao Pai Pai y a Son Goku en la nube Quinton la verdad es que a mí esta saga me encantó y fue impactante porque cambiaba mucho lo que era la esencia de la serie bueno mucho Son Goku la verdad es que aquí sufría un poco más y había algunos rivales de enjundia y bueno era ese ejército de la Red Raymond que parecía como el ejército nazi como Goku enfrentado a los nazis una cosa así y la verdad es que me gustó muchísimo aquí dos personajes que la verdad me gustaron mucho mucho en su día que no tienen excesivo protagonismo bueno aquí en esta saga pues un poquito más que son Upa el indio pequeñito de aquí y Bora el padre a mí me encantó cuando bueno pues cuando matan a Bora spoiler spoiler y después Goku pues resucita cuando encuentra las bolas de Dracón spoiler spoiler otra vez bueno tenemos aquí el dibujo este del lomo que juntando los siete volúmenes que sacará Selecta Visión pues hará y conformarán una imagen en conjunto que ya la veremos cuando tengamos los siete los siete volúmenes y bueno pues tenemos aquí la sinopsis de lo que traen estos episodios que conforman este box y el contenido extra que son diez classic visual cards SV o sea Selecta Visión y un card set especial que me encanta la verdad es que eso que está incluyendo Selecta Visión me gusta muchísimo bueno pues ya sí ya hemos visto por aquí todas las características que tiene este box y bueno pues aquí tenemos otro personaje clásico de esta saga de la saga de la Red Ribbon ya le quitamos ya la cajita vamos a ver que ilustraciones tiene este que la verdad es que las ilustraciones que están incorporando en estos box son geniales geniales me encantó este enfrentamiento fue brutal en la cueva cuando intenta salir de la cueva y todo eso bueno bye bye ahí kill you dejando claro sus intenciones aquí con Karin y tenemos ya aquí el contenido de los discos que incorpora este box con los episodios ahora veremos aquí esta Karie SSL especial bueno vamos a dejar aquí vamos a quitar los discos para ver el dibujo de fondo que por supuesto pues no puede ser de otra forma la torre de Karin por un lado y por otro quitamos este buen de tortuga de Bora como hemos dicho antes y tenemos la Kame House bueno pues estos son los discos lo dejo por aquí para que lo veáis bien los tres discos que incorpora o que incluye este box y ahora las Karis y el Cell que lo voy a quitar y lo vamos a ver todo junto mejor bueno tenemos aquí ya sabéis normalmente de un episodio una Karis un episodio tenemos aquí el episodio 52 la seducción de Bulma por detrás ya sabéis que son todos iguales que viene el dragón me gusta muchísimo ya sabéis la parte de atrás bueno pues eso tenemos por aquí a Bulma intentando ligar con con el general Blue y bueno pues aquí tenemos al general Blue en el episodio 52 también el general Blue la gran amenaza de Goku y sus amigos esta imagen la verdad que era muy graciosa del episodio 58 hay que rescatar a Upa hombre Tao Pai Pai una imagen mitiquísima sobrevolando las ciudades montado en esa columna es tremenda esta imagen es tremenda y es del episodio 59 Tao Pai Pai y sus peculiares métodos de transporte la verdad que sí del episodio 59 también tenemos peligro en la tierra sagrada cuando Tao Pai Pai mata Bora que pedazo de imagen espectacular esta del episodio 59 de Goku se enfrenta a Tao Pai Pai aquí tenemos esta muy simpática también del episodio 62 el maestro Karin guardián del agua sagrada y bueno como intenta Goku con esta técnica de doblamiento de quitarle de robarle el agua otro enfrentamiento de Goku con Tao Pai Pai que este era en el episodio 63 aquí ya Goku era un poquito más fuerte dos grandes artistas marciales la verdad es que esta lucha esta batalla estuvo muy chula del episodio 66 tenemos esta ilustración unidos ante la amenaza de la Red Ribbon bueno este ya es el final tenemos aquí el episodio 68 la fuerza de Goku no tiene límites y no lo tiene la verdad que no y bueno aquí tenemos el Cell especial que es la portada del Box 3 como habéis visto antes vale tenemos ahí a Goku en el Cell y Tao Pai Pai en el fondo y la verdad es que queda realmente muy muy chulo y ahí tenemos el Copyright este Cell así que la verdad es que nos estamos haciendo una colección muy muy chula muy guapa la verdad es que muy original también y bueno pues esto es el contenido del Box 3 como hemos visto las tarjetitas que las pongo por aquí del contenido del Box 3 de la edición en Blu-ray de Dragon Ball y hasta aquí el vídeo de hoy como suelo decir espero que os haya gustado pues las reseñas que tenía por aquí que tenía pendiente hablar de estas películas y todo eso pero hasta que no las he visto pues ya sabéis que no me gusta hablar de ellas si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis un like dedito arriba que la verdad es que de verdad de verdad que sí me ayuda muchísimo y suscribiros al canal aquí a Viva Manga si todavía no estáis suscritos porque puedo daros vídeos como este de tantísima calidad espero vuestros comentarios y os espero también en el vídeo de mañana con el sorteo de One Piece estampida que la tengo por aquí ya sabéis una copia de esta película de esta edición en Blu-ray que nos ha dejado selecta visión muy muy agradecido de verdad para poder sortear entre los seguidores de Viva Manga ya sabéis el vídeo de mañana explico las formas de poder participar y espero también por supuesto vuestros comentarios para ver que os ha parecido todas las películas de las que hablo aquí si estáis de acuerdo conmigo o no o ya sabéis para poder hablar de lo que queráis muchísimas gracias a todos por estar ahí y recordad siempre 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 que Viva Manga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!